Como el destino de la vida hace que no te pueda querer Como el destino de la vida hace que no te pueda adorar Llorando por aquí, vito sufriendo por allá Llorando por aquí, vito sufriendo por allá Ven mi amor junto a mí, y los dos para cantar Nunca estandé para querernos, nunca estandé para amarnos Nunca estandé para querernos, nunca estandé para amarnos Gracias, hasta la próxima Mujeres, mujeres muy disfrutadas Dice Amor sincero, amor sincero, a cambio de marico, dice Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno y tú de guardiadas Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar Así es el amor No te olvidas, no te olvidas Queremos dar un especial saludo a un responsable en Ecuador, el señor Ruiz Pérez Sueta También un saludo muy especial para Patricio Espinoza, el coordinador de Suma De Suma para todos, el coordinador de todos los artistas Bueno, el aplauso calvoso para todos los artistas Y seguimos con estas canciones que mucho venido para ustedes Vamos a dedicar Sublime Mujer para aquellas bellas damas preciosas Que igual nos están mirando también en otros lugares distintos y largos de acá del Ecuador Sublime Mujer Mujer Sublime Mujer 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 ¿Por qué he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad? ¿Por qué he querido tener corcel y la quita las ganas? ¿Por qué he conseguido pasar siete noches en la misma cama? ¿De lo que voy a hacer? Si es mi forma de ser Ya me voy a hacer que usted sea mujer Si no se los hombres que se han tocado en la morida mujer Por Dios de felicito, dígame el secreto, compañero fiel Oye, para mi más, tengo su nombre, tú que que tú era mujer Para ser un entrado romántico y otro, el más que yo sé ¿De lo que voy a hacer? Si es mi forma de ser Yo nací para amarte, tú me entendés Bueno, el aplauso, el que hay es un niño más Que yo tenga el envío de los hombres que es los caldos de gallina La famosa 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 Están esperando a los platos llenos Porque al paso del tiempo jamás me encontré Con ningún otro ser Que por lo que te rende una pasión y locura Con tanto placer Porque no cambiaría por nada el mundo El momento aquel De la entrega sublime y el beso estaciado Bendita mujer Porque fue una mujer Y lo que me llega el ser Por eso te bendigo Sublime mujer Porque no me toparon con vicio más fuerte Que el de una mujer Ese vicio bendito que me da la mar O que me da la mujer Porque se le atiende la fórmula mágica Y todo el poder De convertir a los vencibles mendigos O señor también Porque fue una mujer Y lo que me llega el ser Por eso te bendigo El de una mujer Por las palmas de arriba La gente linda Ese es el favor, el favor querido ¡Qué bonito, qué bonito! Para que te cita Te dio un saludo muy especial Bueno, ya nos tocamos Pero el cariño es grande A ver que cuando la gente arriba ¡Arriba, arriba, arriba! Sobre ti fue cuando me hicieron Llegaste tú Y creando amor Y dominando a mi corazón Y el cuerpo humano Que me levantó Y dominando a mi corazón Y el cuerpo humano Que me levantó Por favor, a todos los próximos Tres más premios Porque la gente se merece Traigo lo que más pueda Traigo lo que más pueda Sobre ti fue cuando bendición Llegaste tú Mi gran amor Y dominando a mi corazón Y el cuerpo humano Que me levantó Y uniré Y vuestro gran amor Porque el destino Porque el destino Lo que da a ti Juego para el comando Un saludo muy especial Juego a los que estamos unidos Con cariño al propio Pancho Presente aquí esta tarde Así lo vayan a toda mi gente De Ecuador y del mundo entero Bien ¡Adiós! ¡Suscríbete a nosotros! Vamos a encontrar ¡ah'